Participar en el OWASP fue una experiencia increíble, ver la cantidad de gente que está y sobre todo ver que se combina gente que tiene mucha experiencia con gente que apenas quiere aprender de qué se trata todo esto. Es muy bueno cuando se fusionan esos dos mundos porque los que no saben empiezan a aprender y estas personas que empiezan a aprender luego son los que nos enseñan a los que supuestamente ya sabíamos. Esta clase de eventos son vitales para el mundo de la seguridad informática. ¿Por qué? Porque a pesar de que todo el mundo cree que este mundo es totalmente virtual, cuando conoces a la gente en persona, cuando la tenés ahí, le puedes hacer todas las preguntas que no te atreves a hacer por internet. Conocés y te das cuenta que todos somos humanos comunes y corrientes, que nos podemos reunir a tomar una cerveza, a comernos una carne, a compartir y ahí es donde se genera el verdadero conocimiento, donde conoces lo que no encuentras en un video de YouTube, lo que no encuentras en un libro, eso es lo que aprendes en los eventos. Ok, para la gente del común lo más importante es que tengan una conciencia sencilla de seguridad en la que tengan en cuenta que lo que hagan en su vida virtual no se queda en un lugar imaginario, tiene consecuencias en la vida real. No es necesario que se vuelvan todos profesionales en seguridad informática. Simplemente que piensen cuáles pueden ser las consecuencias de sus acciones y verifiquen toda la información que les envíen. Ok, igualmente quiero invitarlos a todos a que participen en las siguientes ediciones, los que no pudieron venir. Esto ha sido genial, toda la gente está hablando, están haciendo contactos, no se lo pierdan. Puede ser un día en su vida laboral o un día en su vida de estudiante. Pero trabajo y estudio hay por montón todo el año. Pero estos eventos son una vez al año, donde todos nos reunimos a hablar de lo que verdaderamente importa.